tenemos las noticias de el mes de marzo y hoy un buen mes al fin hola qué tal estamos aquí con otro vídeo de yugioh dueling si esta vez tenemos el se avecina cambios con todo lo que nos depara el juego en el siguiente mes nada más antes que nada ya está el anuncio oficial de la próxima caja ya sabíamos que va a salir el último día del mes el día 28 para ser exactos va a salir a las 9 de la mañana de méxico y bueno además de eso también anunciaron que una de las cartas que va a estar en el se avecina cambios tuvo un cambio a su texto debido a que necesitan main face 2 de hecho aquí ya lo ya lo mencionan incluso necesitamos en face 2 igual que varias cartas que ya han estado sacando pero bueno vámonos directamente a lo que es el se avecina cambios primero tenemos gran premio de turbo duelos gana turbo duelos para obtener la nueva carta ur sargentos estigios y la nueva carta sr aumento turbo primero la ur es un sincron nivel 5 2200 de ataque y dice que necesita un monstruo cantante demonio no es tan genérico y también necesita uno más monstruos que no sean cantantes cuando esta carta destruye un monstruo a tu adversario en batalla y lo manda al cementerio puede hacer que esta carta gane 800 ataques hasta el final de la battle phase y además esta carta puede hacer un segundo ataque inmediatamente después entonces primero destruyes a un monstruo ahora tienen 3000 puede atacar a otro wey bueno no dice a monstruo puede atacar directamente también vale la verdad es que no está tan wow y luego la carta sr aumento turbo es un no no es cantante de hecho nada más tiene una sola estrella y dice si este turno invocaste a un monstruo de modo normal puedes invocar de modo especial esta carta desde tu mano eso va a estar normal pero el siguiente efecto es el que se va a hacer cambiado puedes sacrificar esta carta para destruir un monstruo que controle tu adversario que este turno haya batallado contra uno de tus monstruos como las demás cartas que cambiaron en el mes de febrero necesitas una main phase 2 para poderlo sacrificar así que este va a ser un efecto de disparo en el momento que termine la battle phase si un monstruo del enemigo batalló puede sacrificarlo y ahora sí puede destruir el monstruo oponente vale siento que la sr está un poquito más decente pero bueno luego tenemos bingo misión de vida turista no nos dicen qué carta nos van a dar pero bueno a konami le encanta poner el bingo cuando hay algún evento pvp que en este caso es turbo duelos vale luego tenemos mediados de marzo duelista legendario aparecen en el portal de clan acaba o reiji ya estará para siempre dentro del portal para los que no lo obtuvieron ya aparecerán misiones permanentes al igual que las habilidades que trajo en sus eventos por si alguien hace falta o si alguien quiere formear un poco más luego ya está aquí el nuevo evento desbandada de oleadas de duelos enfrente a las oleadas de duelos junto con personajes de todas las series y ganar todas las rondas avanza por el evento para conseguir la nueva carta ur la verificación y la nueva carta sr vínculo firme ok un nuevo evento lo malo es que dice oleadas entonces me suena mucho a lo que era en la torre de 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 hecho ya no hemos tenido torres de des desde que nos dieron al personaje de el rey supremo entonces tal vez éste sea ya la evolución pero bueno si supondré que es parecido a ese evento donde nos enfrentamos a varios duelistas en un solo duelo la diferencia es que creo que aquí va a ser con duelos está nada más lo digo porque dice junto con personajes de la serie pero bueno a ver cómo será sin genia konami vamos a ver las cartas primera carta ur si tu monstruo atacante destruye un monstruo del adversario en batalla selecciona una carta en tu cementerio añádela a tu mano pero por el resto de ese turno no puedes activar cartas o efectos de cartas que tengan un nombre igual a la carta añadida cuando estaba en tu mano pero puedes activar una ladrificación por turno es una simple recuperación la verdad no es la gran cosa bueno pino yo y más porque no tenemos main face 2 entonces te da un main face 2 diría bueno la que recuperas por lo menos podrías no sé invocarlo o setearla o algo así y listo prepararte para el siguiente turno pero si main face 2 pues literalmente tienes que esperarte tu siguiente turno para poder hacer algo y la carta sr vínculo firme cuando adversario activa un efecto de un monstruo de péndulo o un efecto de una carta en la zona péndulo niega la activación y si lo haces destierra esa carta no va digo obviamente es exclusiva para cuando te enfrentes péndulos pero bueno es una carta decente como para sidex para cuando estés en torneos y el meta tenga algunos monstruos péndulo como por ejemplo avis actor ok no hay problema saque de que de esta carta ya sé que estás jugando avis actor la meto y listo cada vez que actives un efecto péndulo o sora péndulo boom te lo niego desterrado muy bien útil vámonos entonces al siguiente evento expedición de duelos avanza por la mazmorra igual no nos dicen que cartas nos van a dar nuevas y luego aparece un nuevo personaje un personaje aparecerá en el mundo de duelos vence la vence la espera dice en femenino en un duelo y consigue una carta nueva como recompensa ahora puede ser que lo diga como persona vence a la persona vence la pero no su frase es mira mi espectáculo de dueltretenimiento ya con esto sabemos que sí o sí es de arc 5 desgraciadamente no sabemos exactamente quién sea aquí pueden ser dos personajes uno podría ser zora que es el que se filtró algunas cositas de él hace poco y creo que en un capítulo se hace referencia a lo mismo que hacía yu ya creo que se fue en su primer duelo que no fue contra yu ya dice ah también va a ser entretenimiento simplemente copiándolo pero él no es de entretenimiento pues en realidad no sería una frase tal cual de él ahora el que sí es de entretenimiento sería denis este es el que usa monstruos muy parecidos al personaje principal a yu ya los performage creo que se llaman creo que sería más apropiado para esta frase pero bueno la verdad es que el que ya espero que salga es zora la verdad es que se me hace muy raro que no haya salido hasta el momento tal vez es porque konami no quiere sacar sus cartas todavía no sé si hay algún fluff al que sea demasiado poderoso como para que digan no esto no puede salir todavía pero bueno generalmente lo que hace konami es no te voy a sacar las cartas tan rotas solamente te saco las cartas me y listo pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios cuál personaje creen que sea y bueno este personaje no va a ser desbloqueable es un duelista rondante pero si tenemos personaje desbloqueable a finales de marzo obtiene un nuevo duelista legendario obtiene objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje del evento y su frase es para ser sincero he notado que alguien nos vigila aquí la verdad yo no tengo ni una menor idea de quién podría hacer pero los de reddit pero no la tarea de buscar quién decía esta frase y parece ser que es bakura de dark side of dimension de hecho incluso pusieron la frase en japonés en donde dice que a tal vez algún fan haciendo referencia ya sea los fans que tenían duke devlin o bakura y bueno eso tendría sentido porque el mes pasado también ya se filtraron algunos nuevos personajes para el mundo de deseo dentro ya sabemos que konami está moviendo ya este mundo ya sabemos que no lo dejó morir después de el año del mundo precisamente que ya va un año y medio sin sacar ningún personaje nuevo pero bueno vamos a ver qué nos traen con el nuevo bakura al fin voy a poder tener el bakura normal vamos a ver si nos trae el nuevo soporte de dark necrofear continuamos entonces por último investigaciones de misiones de dueling trabaja con otros jugadores para completar misiones de investigación y obtener recompensa no nos dice nada y pues ya está gracias por jugar dueling listo la verdad es que todo está al finales del mes dos nuevos personajes el nuevo evento entonces sí absolutamente todo al final del mes pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios díganme si están emocionados por este mes díganme también qué personajes creen que sean para ambos eventos por parte esto era todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo recuerden dejarle like si les gustó y también no olviden suscribirse al canal se lo han hecho para aparecer de más vídeos de yugioh dueling más noticias más filtraciones y nos vemos en la próxima bye bye